Vamos a seguir haciendo unos vídeos más cortos que ti. Jajaja A ver cua... Noche 69, cuenta ahí... Cuenta y siete de julio, año 12... Jajaja ¿Eh? Ay carajo, me asusté. Jajaja ¿Pero qué? Jajaja A déjalo... Jajaja ¿No? Hola, soy el LOL Volvías a hacer la transmisión para dar un mensaje muy solos Resulta que Infinitus no va a subir en octubre El video de Dross vs. Talos Jajaja Nada Infinitus así no se trata la gente La gente también tiene derecho a ver videos incompletos Okey Vayan a su blog y déjenle comentarios malos Bueno, ya me voy, me voy a ver porno Chao Jajaja Okey Es octubre Sentar White La hice ¿Qué? ¿Qué? El Imperador es en este lugar Mata Si Buena gente, acá había subido iluminatus en octubre Especial de Halloween, ¿no? De... Un Youtube Hispano De la película activa cuando mal Así que vamos a ver qué jajaja tiene esto Lo miraste ¿Qué? ¿Qué? El lado ¿Qué es eso? ¡Caja! Mi esfuerzo Después ¿Vas a apagar el auto o te vas a quedar viéndome? ¡Como un trolazo! Esa citarra es muy grande Impresionante Tiene una cabeza muy brillante Bésala No voy a besarla Creo que va a ser muy interesante capturar un Pokémon ¿Qué amor? ¡Hola! ¡Qué diablos! ¡Volteate! ¿Qué? ¡Que te voltees! ¡No! ¡Amor! ¡Volteate la colita! ¡No! ¡No! Creo que cuando hayamos grabado tu culo descubriremos al fantasma Y al saber lo que sucede descubriremos lo que sucede Nos encargaré... ¡Ya, ya! No me interesa Creo que cuando hayamos grabado tu culo descubriremos al fantasma Y al saber lo que sucede descubriremos lo que sucede Nos encargaré de los vecinos Y en la noche nos encargaremos de los niños ¡No! ¡No! ¡Ah! Mica, eres un pervertido ¡Ay! ¡Claro que no! ¡Hare la cena! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eres trapo! ¡Sí! ¡Katy, di algo! ¡Algo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me gustan tus pies esto! ¡¿Qué?! ¿Me haces una paja? ¡No! Por favor ¡No! ¡Al menos a medias! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¿Ya qué? ¿Qué haces? Voy a mover esta pija ¿Dónde pondrás eso? ¿De la parte de la habitación? ¿Me ha pensado esto? ¡Marchéon! Estaba viendo la grabación de anoche Mira esto ¡Dios mío! Y eso no es todo Mira esto La puta se está moviendo sola Es imposible ¿Crees que podrías hacerme una paja? ¿Que si puedo hacer qué? Que vuelva el fantasma Que nos dé ¡POR EL HORTO! ¡JESOS! ¡HORTO! Mira hay que... ¡HORTO! ¡HORTO! ¿Eh? ¡HORTO! 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 ¿Escuchaste? Voy a ir a ver Porno ¡HORTO! 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 Deberías de estar enamorado de mí ¡CHIERA EL SOCIICO! Este es la grabación 10 segundos antes de despertar Chilendro ¿Qué es esa cosa? Solo es un lenguaje que no reconozco No es un perro, no es ninguna clase de perro, así que creo que es un perro, esa cosa que quiere más tumbar, así que pensé en ir a comprar una hija y... Ay, no Ay, que borrando No La carta es linda Bah Buah Mi mía ¿Huegos revueltos? ¿Qué? Ay, que deli No 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 ¡Como guana, ¿eh? ¡Jajaja! Putos